Bueno chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en Casa Dorca, en un estilo tipo café. Aquí se va a estar presentando Gamos de Llanes. Es un cantor de autor venezolano que vino a probar suerte de Uruguay y ha sacado su primer CD que ya próximamente lo vamos a tener firmado, autografiado y vamos a tener también una entrevista con él, una entrevista muy íntima con él. Se va a presentar ahora en un rato, estamos esperando que venga. Cuando tengamos el show lo vamos a publicar bien. en las redes sociales y lo vamos a poner en un rato también. ¡Hola chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!